Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 Desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región Y el resto del mundo Hoy con una Participación muy especial Un invitado a quien Quiero mucho Y admiro mucho Pero obviamente no está aquí por eso Está aquí porque es una personalidad Muy importante Y muy especial en los momentos Que vive Venezuela Hoy voy a estar conversando con el doctor Diego Arria Un economista, político, escritor Y diplomático venezolano Que ha ocupado cargos en Venezuela Tan importantes como El de ser diputado a la Asamblea Nacional Ministro de Información y Turismo Y gobernador de Caracas En una gobernación de mucha Y grata recordación Para todos los venezolanos Y para unos cuantos No es que sea ingrata Sino que hablaron que era una gobernación De que era una gobernación De maquillaje Y no Sí obviamente se ocupó muchísimo Del ornato de la ciudad Y creó cosas Fabulosas Para una Caracas Más agradable Con sus Con ciudadanos Fue candidato independiente Para las elecciones presidenciales De 1978 En el ámbito internacional Destaca el doctor Diego Arria En su rol como Director del Banco Interamericano de Desarrollo Embajador venezolano Ante la Organización de las Naciones Unidas Presidente del Consejo de Seguridad Y Secretario General Asistente y Consejero Del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas El doctor Kofi Annan En 2012 Tras su retiro de casi una década Como personalidad pública Regresa Diego Arria a la política Y se une a la mesa de la Unidad Democrática Siendo actualmente militante activo De la oposición Al gobierno De este régimen nefasto En 2012 Presentó su precandidatura Para la presidencia de Venezuela Compitiendo en las primarias Organizadas Por la MUT Diego Sigue siendo un activo El doctor Arria Perdón Sigue siendo un activo Luchador Por la libertad Y la justicia Por los derechos humanos En Venezuela Y es por eso que hoy Nos va a dar muchísimo gusto Tenerlo en el programa Ya regresamos con el doctor Diego Arria Y aquí estamos para continuar amigos Antes quiero recordarles Más que todo anunciarles Que Lorenzo La gente que tiene La más completa bodega De vinos en la zona Le brinda a usted ahora La oportunidad De celebrar a la madre Todo el mes de agosto No solamente el día de las madres Todo el mes de agosto Con el 40% de descuento Lorenzo Le brinda a usted El mes de las madres Dice abajo Solo para damas Aplican restricciones Es decir Sí porque hay tipos Que por un descuento En una botella de vino Son capaces de disfrazarse De madre Para presentarse Ahí en Lorenzo Recuerde que ahí Estamos nosotros En el centro Piazza Iscazù Recuerde Lorenzo Bon appetito Salute A Lorenzo La vera Cucina italiana Centro commerciale Piazza Iscazù Bueno Yo no sé Que hace usted los jueves Pero yo entiendo Que los jueves Los llamamos nosotros Un viernes chiquito Y un viernes chiquito Todavía es hora Buf De este jueves Usted Darse el gusto De irse Con su pareja A echar una canita al aire A Caracas Viaje a Caracas En el bistró Anbar Caracas En el centro comercial El Palmar No deje de disfrutar Usted Yo estuve En serio No es porque sea El comercial de Caracas Sino que Anoche estuve Con unos amigos Y la hemos pasado Tan rico Afuera Estaba la noche Deliciosa Fresca Nos sentamos allí Disfrutamos De una de las cosas Que me encantan De Caracas Que es el pulpo A mi me gusta Como lo preparan A la gallega Pero ellos también Lo tienen al ajillo Y tienen una especie De zarzuela De marisco Bueno Todo lo que hay en Caracas Es una delicia Por favor No deje de disfrutarlo Recuerde Plaza El Palmar Bueno Como lo prometimos Vamos a estar conversando Con el doctor Diego Arria A quien De una vez Les explico Yo Para mi Es el embajador Arria Y siempre lo llamo Embajador Y Le tengo Un gran cariño Un gran aprecio Y además Mucha admiración No solo por lo que ha sido Su carrera política Sino además Porque El doctor Arria Se ha convertido En uno de los grandes Defensores Y paladines De Venezuela Bueno Y ya lo fue De otras Tierras También Bajo Yugos Comunistas Y totalitarios Porque precisamente Cuando usted presidió Doctor Arria El Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Le tocó Una época Muy candente Allá En la frontera Con la Unión Soviética Así es Mi querido Orlando Me da un gran gusto Poder Hablar contigo Tenemos tiempo Que no conversamos Mucho Yo voy a decirte Que esa presentación Que hiciste Inicialmente De los restaurantes Me ha dado realmente Gana de ir a visitarlo Cuando quieras Me encantará Que descorchemos Una rica botella De vino Y comamos una buena Pasta Ahí en Lorenzos El doctor Arria Es Ese fue Su último cargo Bueno y claro Y después estuvo Adjunto al doctor Kofi Annan Así es En su carrera Política internacional El doctor Arria Además es un hombre Con una Extraordinaria agenda De relaciones Internacionales Que ha utilizado Siempre Para beneficio De Venezuela Y especialmente En los últimos tiempos Bueno primero que nada ¿Cómo se encuentra Usted frente a Todo lo que estamos Viviendo doctor? Mira la verdad Muy apresumbrado Hace El domingo Dieciséis Y diecisiete Con una alegría Un júbilo enorme Que sentimos Todos los Casi ocho millones De venezolanos Que confiamos Que era una consulta Para realmente Desalojar al régimen Creando un gobierno Unitario Resulta que Días después Ese júbilo Ha sido apagado Por un Megafraude El treinta Que sin embargo Yo lo considero Un fraude De menor importancia Para el rescate De nuestra libertad Que el incumplimiento De la pregunta Tres De la consulta Del dieciséis de julio Donde los venezolanos En el mundo entero Votamos Ese es mi Razonamiento Una pregunta Como esa Ahora A la luz De lo que han Pretendido hacernos Con nuestra Con nuestro Mandato Ahora uno Le ve Visos De De pregunta Capciosa De pregunta Confusa De poco Definida Porque ahí Al final No le dicen A uno Que van a nombrar Un gobierno De transición No le dicen A uno Que van a nombrar Un nuevo gobierno Hay un mareo En las dos últimas Líneas De la pregunta Donde Se Pagan Y se dan Los vueltos Con el tema De Si lo vamos A nombrar Pero si seguimos Lo que dice La constitución Ahora Si seguimos Lo que dice La constitución No lo podemos Nombrar ¿Cuál es su opinión? Pues fíjate En Venezuela No hay constitución No hay estado De derecho Los únicos Que creen Que tenemos Una constitución No hay estado De derecho Han sido Los dirigentes Políticos Venezolanos El gobierno Tiene una Constitución Paralela Actúa Constantemente Fuera de la ley Y nosotros Siempre Dentro del carril De la ley Veo siempre Los dirigentes Políticos Esgrimiendo La constitución Pequeñitas Azul Como si fuera La tabla De los 10 Mandamientos Yo nunca vi A nadie En Venezuela Esgrimir La constitución De 1916 61 Porque como teníamos Democracia Y constitución No hay manera De mostrarla Pero nosotros Estamos permanentemente Enseñando Lo que no existe Entonces Aducir Que todo estaba Dentro de la constitución Bueno Para eso fue Que le dijimos Que le dijimos A los venezolanos Hubo 110 muertos Me creó Orlando Hay cientos De heridos Presos Todos ellos Pensaban Que esto no era Para hacer una encuesta A ver que queríamos A los venezolanos Era realmente Para salir Uno Pedir a las fuerzas armadas Que garantizara el proceso Reinstitucionalización Pero al mismo tiempo Por cierto En el mismo edificio Nacional Inmediatamente Proceder a A destituir a la fiscal Por cierto A la fiscal general Orlando Yo soy una víctima De ella Porque el orden De arresto Para mí Fue Durante su Mandato Sin embargo Debo decirte Que la fiscal general Ha esgrimido Los argumentos Más sólidos No solo jurídicos Institucionales Sino políticos De todo el país Ella se ha convertido Realmente En la defensa De la institucionalidad En el mejor argumento Que ha sido utilizado Mundialmente Porque ha sido citada En el mundo entero Es una ironía Que ha sido Más contundente Más estructurada Que todos los líderes Políticos de la oposición En la defensa Nuestra Sin embargo La maldad criolla Dice que eso Es lo que ella Está buscando Porque quiere ser Presidente de la república Bueno Ese es su derecho La veo Mucho más competente Que la mayoría De los dirigentes Debo decirlo así Bueno Ahora bien Usted Fue candidato Usted pudo estar Al frente Del Congreso Nacional ¿Cuál hubiera sido Su Primera medida Al llegar allí Presidiendo la asamblea Después de este mandato Del pueblo venezolano? Ahora No 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 en el 2015 Sí Claro Ahora En esta circunstancia Pues mira Yo lo dije Escrito Yo he dicho lo siguiente El primer acto Era de inmediato Convocar A la asamblea Convocar al país En el fondo En una gran alianza Nacional Y anunciar Que se ha creado Un gobierno Provisional De transición A eso me han dicho Bueno Pero es que en la constitución No hay nada De transición Pero por Dios Ninguna constitución Puede prever Una transición Eso es algo De emergencia Venezuela vive Una emergencia Pero Como es uno Que siguen creyendo Que vive en un estado de derecho Fíjate Orlando Me aparto un minuto Le quitan un pasaporte A alguna de las oposiciones Me violaron El artículo 80 O 40 El que sea De la constitución Como si Me dan la impresión Al mundo De que tenemos Un artículo En un estado de derecho En vez de decir No puedo Esgrimir Ningún artículo Porque no hay Ningún artículo Que vaya a Venezuela Bueno Yo creo que lo primero Era convocar Una gran alianza nacional Y no una unión De cogollos De partidos políticos Eso es lo que Nos tiene amarrados Fíjate que El liderazgo Venezolano Hoy en día Está en las calles Está en estos jóvenes Definitivamente Son los verdaderos Líderes de Venezuela Por una razón Ellos no están buscando Ser concejales Ni gobernadores Están buscando La libertad Porque están cuidando Su futuro Y ellos saben Que su futuro Se decide ahora No dentro de 40 años Definitivamente Ya vamos a regresar Con usted doctor Arria Y como hombre Con la experiencia Internacional Que tiene En cargos Tan importantes En organismos Tan importantes Como Naciones Unidas Nosotros Nos interesa Su opinión Con respecto A lo que acaba De decir Pero sobre La visión del mundo Porque pareciera Que todos esos gobiernos Que nos apoyan Dicen que nos apoyan Pero no quieren ver Un gobierno paralelo No quisieran ver algo Como lo que estamos Subiriendo O es que no estamos Interpretando bien Lo que ellos Querrían que hiciéramos Para poder ayudarnos Ya vamos a regresar Con el Doctor Amigos Amigos Ya llevaron Su coche A CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico El cuidado intensivo De su vehículo Ajá Ahí en la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Ahí está CarMix Recuerde que Estamos brindando Entre otras cosas El servicio De diagnóstico Computarizado Por escáner La mecánica preventiva La rectificación De disco de freno La suspensión Del tren delantero El pulimento El detailing Todo eso Y el mantenimiento Para su aire acondicionado Para su coche Y para su 4x4 Todo eso está En CarMix Visítelo En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España O llámenos Por el 667 12563 Un regalo Para tu futuro Es una buena carrera Si tú no tienes Quien te la dé Regálatela Trabaja para ella Pero no es Más nunca Un lujo Tener una carrera Ahora es una necesidad Vital Hombre o mujer Una carrera En ciencias empresariales Te alista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor Futuro financiero Y ahí está La USEM La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Creada Para brindarles Una sólida base Profesional En los campos Científicos Tecnológicos Y humanísticos Visítenos Diagonal A la esquina noroeste De la Catedral De Alajuela Acá en Costa Rica Ya regresamos Con el doctor Diego Arria ¿Qué le parece Si para este fin de semana Se prepara usted Para llevar a su familia A recorrer Esos lindos paisajes Esos exóticos lugares Esas playas exuberantes Esos bosques Esas montañas De Costa Rica Pero no lo haga Con su coche No Hay un secreto Para recorrer Esa Costa Rica Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Visítenos Estamos A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Continuamos Entrevistando Al doctor Diego Arria Doctor Arria Dejamos arriba La La pregunta Sobre La reacción Internacional Que ha sido Maravillosa Nunca soñada Yo no sé Cómo se han sentido Otros países Cuando le han pasado Cosas así Pero de verdad Que es alentador Ver cómo el mundo Le responde a uno Con la vehemencia Por ejemplo Que respondió La Unión Europea Especialmente Muchas figuras De España Un poco para Compensar La cretinada El paso Cunesto De Zapatero Por Venezuela De verdad No porque estemos acá Pero Costa Rica Ha sido Sumamente Expresiva En su respaldo Y ahora Vamos a hablar También más adelante De un buen amigo Suyo Que es El secretario General De la Organización De Estados Americanos El doctor Luis Almagro Pero vamos a ver ¿Qué hacemos Con ese respaldo Internacional? ¿Ese respaldo Internacional Nos prohíbe Que nosotros Nombremos Designemos Un gobierno Interino Un gobierno Paralelo? Gracias Nos corresponde Nos corresponde a nosotros Tomar determinadas Iniciativas Que le permitan A otros países En el mundo Apoyarnos O no apoyarnos Pero si nosotros No tomamos El primer paso Por eso yo te dije Antes ¿Cuál era el primer paso? Yo hubiese convocado Yo hubiese convocado Al Congreso A la Asamblea Al Cuerpo Diplomático A las principales A las academias Venezolanas A los rectores Sectores Empresariales Una alianza Que el mundo viera Que era Venezuela La que estaba Buscando su camino Y no simplemente Un grupo de partidos Políticos Y en ese momento Darle un pie Institucional Al mundo A los que quisieran Apoyarnos Yo vi lo que tú me dijiste Por ejemplo De los Estados Unidos Fue una Una opinión Que al final Tillerson Secretario de Estado Combinó Ningún país puede Anticiparse a nosotros Y decir Mire Creen un gobierno paralelo Que nosotros Se los vamos a apoyar No Uno tiene que crear La realidad Y la realidad Era crear Un gobierno De transición Fíjate que nombraron Trece magistrados A mí me pareció Realmente Injusto Con esos magistrados Que iban a ser Inmediatamente Hechos prisioneros Tú tienes que nombrar Un gobierno Y ese gobierno Crea un consejo Ministro Nombra los treinta Y tres miembros Del consejo Supremo Sustituya Los del consejo Electoral Etcétera Todos los poderes Públicos Entonces yo quiero Decisiones Y le dice al mundo Los hemos constituido Como un gobierno Legítimo Hubiese traído A la fiscal Al acto Para que repitiera Lo que dijo Que estaba rota La institucionalidad Democrática Ella representa El poder público Y en ese momento Hubiese decretado La creación De un gobierno ¿Tú crees Que hubiesen Hecho preso A todo esto? No lo hubiesen Podido hacer Al mismo tiempo Le estábamos ofreciendo Al mundo Una posibilidad De que nos ayudaran Evidentemente Los que quisieran Yo no soy Orlando Para imaginarme Que el gobierno Iba a aceptar Todo eso No Pero creamos Un problema Institucional Mucho más serio Y le decíamos También al régimen Y a las fuerzas armadas Que realmente Estábamos dispuestos A combatir A combatir Por nuestra libertad Y que no simplemente Ibamos a seguir Cohabitando Coexistiendo Como realmente Hemos estado Cohabitando Por 18 años En un regateo Político Peligrosísimo Y muy poco Honesto A los ojos De cualquiera A los ojos De cualquiera Ahora hay personajes Como su buen amigo El doctor Luis Almagro El secretario general De la organización De Estados Americanos Que realmente Han puesto Las papas En el asador Por Venezuela Eso Eso ha sido Excesivo Está dentro Del marco De lo que le corresponde A una figura Con ese Con ese cargo Tan importante Yo creo Orlando Que este es el primer Secretario general Que ha asumido Íntegramente La responsabilidad De su cargo No es un secretario Tampoco es un general Es secretario general Algunos dicen No Se ha pasado Al lado de Venezuela No Él está Es el más firme Defensor de la democracia Y los derechos humanos En las Américas Y ha asumido Y se ha convertido De hecho En el mejor aliado Y amigo del país Sin embargo Al principio Cuando produjo Su informe Los propios dirigentes De la oposición Orlando Lo trataron De sustituir Por Zapatero Por Torrijos Y por Leonel Fernández La gente Ha olvidado eso Igual que Sustituimos A los obispos Venezolanos Por el Vaticano Igual que Sustituimos Luego a Felipe González Por Zapatero Nuevamente O sea Cuando vemos A nuestros aliados A los que quieren ser Nuestros mejores amigos Los apartamos El informe Que Los informes Han conmovido La opinión Yo te digo una cosa El informe Que él dio En el Congreso En el Senado De los Estados Unidos El otro día Por primera vez Vi gente Conmocionado Me acuerdo Que el senador Menéndez Dijo A veces Yo me canso Oyendo los diplomáticos Que no dicen nada Usted ha dicho La verdad Auténtica Lo que está ocurriendo En ese país Y pondré Todas sus palabras En el récord En el Senado Eso no ha pasado nunca Eso es correcto Y es más Oyéndolo a usted Uno se emociona Recordando Ese momento Recordando lo que hizo Y viendo además Como curiosamente Ese maravilloso discurso Esa pieza extraordinaria Fue tal vez Uno de los grandes motivos Para la reacción Internacional Tan espectacular Tan extraordinaria Especialmente De los no miembros De la organización Y en cambio Los miembros De la organización Salvo muy honrosas De excepciones Se mostraron Parcos muchos Y dos o tres Se atrevieron A contravenir Lo que debía ser La razón De esa actuación Por Venezuela Ahora Cuando una persona De su calibre Intelectual Y político Encuentra Esto Y ya se nos está Acabando el tiempo Encuentra este cuadro Yo lo revisaba Con el Buen amigo El presidente Acá del canal Hace un rato Y decimos Bueno Pero esto Esto Se puede revertir Estamos a tiempo De hacer algo Porque es verdad Lo que usted decía Horas Horas para que La asamblea nacional Constituyente Le dé la patada A todo lo que es legalidad Nosotros podemos revertir esto Dado que Pareciera que fuera Entendieron mejor Lo que significa Y pesa Una asamblea nacional Que ellos mismos Que no se sienten Con el poder Para hacer todo lo que Tan coherentemente Usted sugiere Hay como De volver De volver Sí Déjame decirlo en secreto A ti Orlando Yo creo Que con la mayoría De la dirigencia Política actual Y por la vía Electoral Convencional No será posible Las Naciones Unidas Tienen una doctrina Que se llama La responsabilidad De proteger ¿Qué significa eso? Cuando un estado Abusa de su población Comete delitos De la deshumanidad Hay la obligación De otros estados De intervenir Yo creo que nosotros Llegará el día En que finalmente Una fuerza interamericana Con un proceso De injerencia humanitaria Venga y aprece A todos estos Criminales Uniformados de verde Que están masacrando Al pueblo venezolano Decirle a nuestro país Que mañana Elecciones de alcaldes Gobernadores Es engañarnos Y en el fondo Cuando tú propones Elecciones de alcaldes Hay 14 alcaldes Presos en Venezuela O sea Estás proponiendo Que los cargos Que están O que están presos Los vamos a sustituir Con otro de nuestros partidos Es realmente algo Inmoral Es inmoral Es inmoral Si se han convertido En una fábrica De prisioneros Para el régimen Aquí te mando jueces Aquí te mando alcaldes Y dentro de poco Mandarán gobernadores Doctor Diego Arria Muchísimas gracias Por su tiempo Como siempre Es gratísimo Tenerlo aunque sea Con este Sistema Tan frío Pero a la vez Tan maravilloso Para comunicarnos Un abrazo Para ti en la casa Te quedo hablando Gracias 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 Muy amable El doctor Diego Arria Nos acompañó En el programa de hoy Queridos amigos Para este programa He recabado información De muchos lugares Especialmente De la página El reporte informativo De nuestro buen amigo Alfredo Maldonado A ustedes Gracias por acompañarnos Que el Dios de su fe Me los cuide Muchísimo Y nos volvemos A ver aquí En el programa CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando